Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Vanis MC y en el video de hoy les voy a contar una historia, un toque... fea pero bueno, comencemos con esto para comenzar esta historia tengo que contextualizarlos en tiempo y espacio esta historia transcurre en Buenos Aires más o menos hace unos 10 años, más o menos no, 9 ocurre en 2013 yo estaba viviendo en Buenos Aires, como muchos sabrán en muchos videos estoy contando historias de cuando viví en Buenos Aires como en el video donde les cuento todo lo que viví en Buenos Aires o el video donde les cuento el día que fui a Spiderman o el video donde les cuento que me enamoré de un chico que se parecía a Zac Efra hay muchos videos hablando de cosas que me pasaron en Buenos Aires pero bueno, este video es un toque más turbio resulta que yo estaba viviendo en Buenos Aires y todas las mañanas me levantaba muy temprano tipo 6 de la mañana y me iba a correr tenía dos lugares donde por lo generalmente corría o corría por la Quinta de Olivos o corría en la costa del río de la parte de Olivos entonces yo me iba siempre para esos lados así que esa mañana como todas las mañanas me levanté bien temprano y me fui a correr por la Quinta en un momento me dio ganas de ir para el lado de la costa de Olivos así que me fui para ese lado terminé de correr en la parte de la costa y me puse a estirar era una época en mi vida que yo estaba muy sentimental estaba muy emocional estaba muy emotiva y me emocionaba por tu amor y nada, recuerdo que me puse a ver la costa hijo de puta del perro ese que está ladrando recuerdo que me puse a contemplar la costa del río que sí, no es lo mismo que el mar pero vi la costa del río y me acordé de Mar del Plata que es mi lugar de origen yo no tengo mucho sentimiento de amor a mi ciudad sinceramente pero creo que el estar lejos el ver la costa me recordó a la costa de Mar del Plata me recordó que estaba lejos y que estaba tratando de buscar sueños que no sabía si los iba a lograr o no pero, no sé me sentí como un poco sensible al ver el mar al ver el mar, no al ver el río y me largué a llorar o sea estaba muy sentimental me largué a llorar mirando el agua pero a la vez era como un llanto con emoción como vamos dale, dale dale piba que nos vamos para Hollywood que de acá de acá nos vamos a Los Ángeles y de Los Ángeles nos vamos a Irlanda y de Irlanda nos vamos a Australia y de Australia nos vamos a la Luna y de la Luna nos vamos a Urano no bueno es imposible vivir en Urano pero bueno y recuerdo que justo estaba mirando el mar y encima pasó un avión y yo estábamos es una señal sí es una señal oh sí las costas de Los Ángeles ahí voy tipo todas esas cosas pasaban por mi mente era como un mundo de cosas diferentes que pasaban por mi mente entre toda esa emoción acumulada aparece un hombre un señor que aparentaba ser un tierno viejecito un hombre grande tendría unos no sé 60 años más o menos y yo era muy boluda en el sentido de inocente o sea yo confiaba mucho yo en la humanidad en las personas no entendía que había gente que podía ser mala así que esta persona se me acerca y claro me ve llorando y me pregunta si estaba bien entonces fue como complicado explicarle porque estaba llorando era como estoy llorando de emoción porque mis sueños serán realidad y el mar me trae la ilusión de que algún día podré ir a las costas de los ángeles y también el ver un avión pasar creo que es una señal de Dios de que pronto mis sueños serán realidad y mar de plata el lugar que me vio nacer como que era muy largo de explicar todo eso así que simplemente le dije que bueno que yo era de mar de plata y que ver la costa me emocionó por estar lejos de mi lugar como que me miró con cara de sos rara fue como una cara pensé que te había pasado algo malo pero no simplemente sos boluda el hombre me dice ¿querés que te alcance a algún lado? sí o sea seguramente en este preciso instante ustedes me están diciendo boluda no me digas que te subiste al auto de un desconocido no me digas eso sí le dije primero que no obviamente o sea me dijo ¿querés que te alcance a algún lado? yo no está bien voy yo caminando no pasa nada me dijo no pero en serio te alcanzo no sé qué yo estoy acá trabajo acá no sé qué el chabón tenía su auto y repartía tipo formas de queso a los restaurantes que están todo por las costas de Martínez San Isidro y todo eso y cuando yo estaba caminando por la costa me desvié bastante y terminé por esa zona o sea terminé creo que estaba cerca de San Isidro en ese preciso instante o por Martínez no recuerdo dónde estaba la cosa no sé cómo fue pero yo terminé dentro del auto con el tipo S se preguntarán ¿qué? sí sí o sea sé que ahora lo estoy contando con humor pero no fue nada humorístico lo peor de todo es que yo realmente estaba confiando en que era una señal de Dios de que este hombre apareció para ayudarme y que en realidad era una buena señal ¿no? yo lo estaba acompañando mientras él terminaba de hacer su recorrido de reparto de queso todo tan suero a esto yo tenía 19 años o sea la cuestión es que el hombre me dijo como de qué trabajaba qué hacía no sé qué le contaba que trabajaba en un grupo de animaciones de fiestas infantiles y que también era actriz cantante y todo eso y que estaba estudiando y nada un poco de todo le conté entonces el hombre me dijo que si necesitaba algún trabajo que yo lo podía ayudar a él de última como su secretaria mientras hacía los repartos y que le vaya anotando las cosas como para tener una ayuda mientras él está haciendo los repartos ¿un trabajo? cool genial yo como ah sí genial sí ¿dónde firmo? bueno me viene bien un trabajo extra así que dije bueno ¿qué puede salir mal de esto? y bueno nada como que le pasé mi celular y me llevó hasta mi casa y no exactamente en mi casa pero me dejó en la esquina entonces cuando llego a mi casa entro con toda la emoción y le digo a mi papá tengo un trabajo más o sea nada estaba caminando y me crucé con un hombre y bueno me subí a su auto y me ofreció trabajo y mi papá como ¿qué? en unos días me contacta y bueno vuelvo a encontrarme con él esta vez yo lo acompañaba iba anotando iba haciendo de esas cosas que me pedió y mientras tanto me iba contando de su vida y yo estaba ¿por qué? me estaba contando estas cosas quizás es un nombre abierto bueno me contaba que tenía creo que tenía un hijo que jugaba al tenis que creo que vivía en Estados Unidos y bueno nada yo le pregunté cuántos años tenía el hijo el hijo era un toque más grande que yo creo que tenía unos 25 o algo así entonces yo le digo ah es es bastante grande tu hijo no sé qué o algo así me empezó a contar de su mujer no me acuerdo si la mujer había muerto o algo creo que él estaba solo estábamos por la parte de San Isidro me contaba las historias de las mansiones donde estábamos pasando en un momento el hombre va a uno de estos lugares de San Isidro donde repartía le daba lo que necesitaba el hombre entró al auto y intenta besarlo ahí Cel sintió su terror ¿cómo era la frase de Cel? en ese momento Cel sintió el verdadero terror la cuestión es que yo sentí mi máximo terror dije la concha de la lora ¿qué quiere este viejo de mierda? y bueno nada yo como no arresalí o sea al único viejo que besaría sería a Bon Jovi o a Brad Pitt así que alejate de mí entonces nada lo alejé y el hombre como que me hizo caras como enojado de que yo no lo había besado la cuestión es que que nada que después de eso le pedí que por favor me llevara para mi casa entonces me llevó y cuando me dejó tipo en la esquina yo estaba esperando como bueno ¿y cuándo me vas a pagar? tipo estuve toda la fucking mañana con vos hijo de mierda tipo y no me pagó nada y nuevamente intentó besarme y no se pueden imaginar el miedo y el asco que tenía al mismo tiempo era como Dios y nada obviamente otra vez lo eché para atrás y como que se reenojó y me dijo bueno chao chao no sé qué y yo me fui y el tipo se fue tipo re enojado y yo me quedé tipo en la esquina como ¿qué carajo acaba de pasar? y bueno espero que el tipo se vaya ¿no? porque no quería que vea donde entro entré a mi casa llego y y mi papá me dice ¿y cómo te fue? y yo como no no o sea no le conté lo que pasó se debe estar enterando en este preciso instante en el cielo mi papá de lo que pasó perdón papi por no haberte contado me da vergüenza decirte que un viejo trató de besarme es un asco pero bueno podemos ver que las cosas no salieron mal pero podrían haber salido terribles es decir me subí al auto de un extraño o sea partiendo de esa base me podrían haber secuestrado me podrían haber violado me podría haber pasado cualquier cosa o sea me podría haber pasado las peores cosas que se pueden imaginar y no sé por qué no me pasó supongo porque el tipo este no estaba tan loco pero si me tocaba a alguien más loco ¿me queréis contar? segundo pensé que una persona me quería realmente ayudar dándome una mano con un trabajo extra a una persona que recién acababa de conocer no tenía ni puta idea quién era pero que nada simplemente a este hombre le surgió esas ganas de ayudar o sea imagínense la inocencia que yo tenía la ingenuidad nunca más volvería a ser una estupidez tan grande como esa creo que fue una lección que aprendí de una manera bastante amistosa es decir aprendí la lección de que no hay que confiar tanto en una persona que te dice que subas a su auto y tenés que subir a su auto simplemente porque parece buena persona porque por ahí la persona es un psicópata y terminás normal yo tuve suerte digamos en contexto tuve suerte de que la persona no estaba tan desquiciada pero si el hombre se violentaba porque yo no lo quería besar o pasaba algo más o me forzaba algo no lo sé nunca lo voy a saber pero yo creo que tuve un ángel protector en esa situación donde yo era tan ingenua y esta ingenuidad me puso en peligro muchas veces no fue la primera vez ni la última en la que mi ingenuidad me puso en peligro de estas maneras pero de una manera tan idiota como esa creo que si fue la única no sé si la única pero si la última porque pasó otra otra historia que es aún más turbia que esta pero también tiene esta relación de la inocencia y del confiar demasiado en una persona que no conoces así que esa fue la historia de hoy esa fue la anécdota ese fue el story time del día de la fecha déjenme en los comentarios si a ustedes les pasó algo parecido si alguna vez fueron muy inocentes si alguna vez confiaron en alguien de una manera muy ciega y estúpida que pudo haberles costado la vida nada me gustaría leerlos leerlas tal que pueden contarme que tienen para contarme y sin más espero que les haya gustado el video de hoy si les gustó no olviden dejar su like como dije antes comentar compartir suscribirse si no están suscriptos o suscriptas que me ayudan un montón a que este canal siga creciendo y nos vemos en un próximo video deo pa